Así es, y nada más para cerrar, Miguel, Nancy, también al interior de la coalición Juntos Haremos Historia, hay declaraciones que simbran, ¿no? El presidente invitó a todos, creo que nadie se salva, para ser sincero, porque yo que he viajado últimamente al país, me ha tocado ver de todos, de todos. Dice el presidente que no hay que apostarle a los espectaculares, a las bardas, y ya también Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hace un llamado para el deslinde, y qué bueno, qué bueno que las bardas, que los espectaculares sean un tema que saquen del camino, y que el propio presidente lo esté sacando del camino hoy, y para adelante, ¿cómo ven? Y lo que está diciendo el presidente, que es muy interesante, les dice, no gasten su dinero en eso, porque eso, que es del pasado, que es viejo, ya no funciona en los actuales tiempos, ya no gasten su dinero en eso, además de que está mal, no lo hagan, no funciona, y tiene razón. Esa vieja escuela propagandística de poner espectaculares, u otros, por ejemplo, pagando en redes sociales, una enorme presentación de fotografías, pagándole a youtuberos, para que difundan todas sus informaciones. Sin raspar muebles, ¿eh? No, no, bueno. Aparte que yo soy youtuber. De manera general. Este, pagando espacios en redes sociales, para esto, dice, bueno, pues es que la gente sabe por quién va a votar, la gente tiene una enorme ya conciencia política, le entiende a todo lo que está pasando, y sobre todo sabe quiénes son los aspirantes y conoce su trayectoria. De tal manera que están gastando absurdamente el dinero en estos espectaculares, que si hubiera una investigación de esto, nos sorprendería. Y bueno, pues hay que hacerla también, hay que meternos a ese tema. Y bueno, pues hay que hacerla también, hay que hacerla también, hay que hacerla también, hay que hacerla también.